la salida de hoy amigos es para las grutas de salamanca me voy a unir al grupo águilas de cristo nos está esperando en la cap de la ruta 8 y la ruta 102 perimetral y aquí partimos por la ruta 8 luego en distintas rotondas y lugares de la ruta se los van a unir compañeros de otros grupos algunos en solitario la salida de la ruta 8 Perdonen que se haya mojado la cámara, pero se agarró en gran parte del camino un buen chaperrones ¡Gracias! 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 Como ustedes pueden ver aquí estamos pasando por Solita y Matahojo ¡Gracias! 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 Aquí hemos llegado a la ciudad de Minas del departamento de La Valleja Luego tendremos que seguir viaje hasta la rotonda de la ruta número 13 que va a Iguá ¡Gracias! 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 Vamos a hacer una paradita en el Cap para cargar combustible en las motos y tirar un poquito de los pies algunos se van a tomar un cafecito el clásico de la naturaleza ¡Gracias! ¡Gracias! La visual del panorama que ofrece esta ruta es realmente espectacular y muy divertido para circular un modo. La visual del panorama que ofrece esta ruta. 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 Estas imágenes son mías, otras son de compañeros que me enviaron al grupo. Hace espectaculares imágenes aéreas del drum de Raúl. ¿Cuál es Cardoso? ¿Cardoso? ¡Vamos! Música Y esta imagen es seguida por el amigo Raúl, una toma espectacular con Sigrón, la verdad que 100 puntos caractilosos. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.